¡Bien! 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 Sometimes I wanna kill somebody, ya Quiero folliar contigo Solo contigo Si no hay un follío Ven conmigo Viven con la calavera Esta noche luna llena Imaginaré tu culo amabilidad Y el baile de tus caderas La sala que está lejos será La solución a mi problema Quería cogerme a la primera y Pegarme para que no duela Sometimes I wanna kill you Sometimes you wanna kill me Sometimes I wanna kill somebody, ya Pero folliar contigo Solo contigo Si no hay un follío 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 Quiero follar contigo, soy yo contigo Ha sido un año jodido, ven conmigo Muchas gracias